De las 8 de la mañana, buenos días para vos que te sumás a esta hora a la pantalla del canal de la ciudad hasta las 10. Tenemos toda la información y te acompañamos mientras vas armando este último día laboral, toda la rutina y lo que viene del fin de semana. Ahí te lo contaba Laurita recién, novedades para aquellos que tomen la línea de subte. ¿Por qué? Porque va a estar activa durante el fin de semana, pero atenti que va a cerrar hasta marzo. Y además, si usás el subte, tenés que saber si todavía no saliste de casa, que ya a partir de hoy rige el nuevo aumento. Y el boleto tiene un valor de 110 pesos. Abramos la ventana, vamos a nuestro móvil. Si les parece, está Angie Anglesio, nuestra compañera justamente en la línea D de subte, Estación Catedral. Queremos que hable con los usuarios, pero que también nos cuente un poco cuál es la situación ya a esta hora de la mañana ahí. Buenos días, Angie. Buenos días, August. Estamos en la Estación Catedral Terminal de la línea D, que cerrará sus puertas este domingo. Será el último día que trabaje y ya el lunes los usuarios van a tener que buscar otras alternativas para poder circular por la ciudad. Por suerte, hay muchos colectivos con los que pueden combinar y llegar al destino que ellos necesiten, porque hay mucha variedad de colectivos y de líneas por acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo viajaste hoy? Con sueño. ¿Y cómo vas a venir hasta acá el lunes? Colectivo. ¿Colectivo? ¿Y qué pensás de esto? Me parece un montón. ¿Un montón? ¿Por qué? Y porque son 15 minutos contra una hora que me voy a llevar al colectivo. Pero es para hacer mejoras, ¿sabía? Bueno, bárbaro. Ya sabe qué colectivo va a tomar. Bueno, ahí se retiraba, no, no, o sea, ahí se fue un poco enojada. Bueno, sí, y es un cambio en la rutina. Pero bueno, ya se registraron en los molinetes la suba efectiva, claro, exactamente. Y ya aparecieron en los molinetes los nuevos valores. Pasamos de los 80 pesos de ayer a el nuevo boleto que es de 110. Y este aumento no será el único, porque este es el aumento de enero. Ya sabemos que en febrero se volverá a registrar un aumento que en este caso será de 125 pesos. Sí, así que bueno, últimos días de circulación de la línea D. Y después ya habrá que reemplazar con colectivo u otro medio de transporte. Que se suma también, Angie, al aumento de los trenes y de los colectivos que empieza a regir a partir del 15 de enero. Esto también hay que decirlos, el aumento del transporte público en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo vamos a charlar también con Virginia, porque esto se le suma al aumento de las NASP. El colectivo ya subió. Y también volverá a subir el mes que viene. Entonces estaremos muy atentos a lo que va a pasar con los aumentos y también con cómo la gente se va a movilizar. Porque hasta marzo regirá este corte del servicio. Que digamos la verdad, o sea, es una mejora muy positiva. Porque el nuevo sistema de señalización permitirá que haya mejor frecuencia entre unidad y unidad. O sea, pueden ir más cerquita, entonces habrá más frecuencia. Y eso mejorará también los tiempos de viaje de las personas. Obviamente es un 40% menos la frecuencia ahora que... La cantidad de personas, claro. Es un 40% menos de pasajeros, claro, que viaja ahora entre enero y febrero. Por eso se decidió realizar este cambio en el periodo de estivo. Pero ya en marzo van a poder disfrutar de una mejor frecuencia y viajar muchísimo más cómodos. Porque sabemos que más frecuencia implica tener menos gente y eso mejorará la vida de los ciudadanos de acá. Ahí están los dos datos que tenés que saber hasta ahora entonces. Hasta el 17 de marzo cerrada la línea de subte y 110 pesos el nuevo valor de los boletos. Gracias Angie y Angie Anglesio desde Estación Catedral.